Hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí estoy de nuevo con todos ustedes. Estoy muy contenta el día de hoy porque está el clima bien agradable, está lloviendo y se me antojó preparar unas ricas empanaditas de cajeta, de cajeta y de calabaza. Los ingredientes son, esta es harina, royal, vainilla, esta es manteca vegetal, azúcar, son dos tazas de azúcar, este es aceite de canola, sal, vamos a necesitar una cerveza, un huevo, esta es la cajeta, yo compré de esta, de la lechera, marca la lechera, pero es cajeta, necesitamos un huevo, es todo lo que necesitamos, son un poquito los ingredientes. Vamos a empezar con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es poner una taza y media de manteca en la batidora. Vamos a empezar. La vamos a batir como por unos 7 minutos, yo la dejo para que se ponga bien suavecita la manteca. La manteca ya está lista, miren como quedó de bonita, ya está lista, ya está en el punto que yo la quería, ahora le vamos a poner la azúcar. Todo va por partes, primero la manteca y luego, la manteca es una taza y media, la batimos solo la manteca, luego después como unos 6, de 6 a 7 minutos, le vamos a poner la azúcar, 2 tazas de azúcar. Empezamos a mezclar, a batir. Ya que esté bien mezclada la harina con la, perdón, la manteca con la azúcar, le vamos a poner 2 cucharaditas de vainilla y la vamos a batir por unos 3 minutos más. Que se mezcle todo. Ya pasó el tiempo que les dije de los 3 minutos, ahora le vamos a poner 2 cucharaditas de rollado. Vamos a agregar también la pizca de sal, muy poquita sal y 4 tazas de harina. 4 tazas, van 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 18, La vamos a apagar y vamos a despegarla de aquí de las orillas toda la harina para que se mezcle todo muy bien, todo junto, que quede bien al punto que yo quiero que quede. Entonces, aquí le vamos a poner la cerveza. La estoy midiendo para que vean cuánto trae esta botellita de coronita. Siete onzas. Siete onzas. Ok, es una taza. Es una taza. Entonces, vamos a empezar de nuevo. Ya que se mezcló la cerveza junto con todo, la dejé como por cuatro minutos batiendo. Y ya la vamos a sacar de aquí. La vamos a poner aquí. Ya tengo limpiecito aquí la mesa. Vamos a agregar una taza más de harina. Pero vamos a poner poquita aquí donde vamos a poner la harina porque todavía no está lista, miren. Todavía no está lista. Vamos a seguir batiendo, pero ahora con mis manos. Para darle la consistencia que necesita. Están muy... Tiene su trabajito, pero quedan muy sabrosas. Voy a poner lo que resta de la taza de harina. Solo le voy a poner una taza por lo pronto. Aquí ya van a... Ya son cinco tazas las que le he puesto. Voy a empezar. Y voy a revisar, la voy a mezclar todo y voy a ver si necesita más harina. Si necesita más harina, le vamos a poner más harina. La harina ya está como yo la quería. Miren cómo quedó. Le puse... Fueron cuatro tazas allá en la batidora de harina y una taza y media que le puse más aquí. Entonces, por todo son cinco tazas y media. Ya está, pero lista, miren. Miren qué bonita. Miren. Está en el punto que yo quería. Ya, vamos a empezar a hacer las empanaditas. Mis respetos para todas las personas que hacen, que amasan la harina a mano, aquí, sin usar la batidora. Yo la verdad, la verdad, nunca lo he hecho. Yo conozco personas que lo han hecho y les queda muy sabroso. Pero, mis respetos para estas personas. ¿Te cansaste o qué? Sí. Vamos a preparar la cajeta. La cajeta la vamos a batir junto con el huevo. Vamos a sacarla de aquí. De manera de abrir. Ahora sí, creo que sí. Vamos a poner el huevo en un plato. Y vamos a poner la cajeta para mezclar el huevo junto con la cajeta. Toda la cajeta. Y vamos a batir. Como se les haga más fácil, si con un tenedor o con lo que ustedes gustan batirlo, pero lo tienen que mezclar y batirlo. ¿Y con una batidora no se puede o qué? Pues yo siempre lo hago en un plato así. Por eso, pero ¿se puede o no? Tal vez sí. Pero voy a mezclar todo. Vamos a agarrar una cartera y le vamos a estrellar la cinta de etanol. Para que no se peguen las empanadas. Así, es todo. Ahí vamos a poner las empanaditas. Vamos a empezar a hacer las empanaditas. Yo las hago más o menos este tamaño. Este tamaño las hago. Vamos a empezar con las de calabacita. La calabaza. Luego les voy a decir cómo preparo esta calabaza. La vamos a doblar. Vamos a hacer así las orillitas. Y van a agarrar un vaso. Agarro este vaso y hago esto. Miren, no sé si me entienden. Lo único que hago es lo aplasto. Y ya queda lista. Con cuidadito despego. El plástico. La agarro. Y la empiezo a acomodar aquí. Lo que me queda aquí en el plástico. Lo agarro. Y hago otra bolita. Más o menos del mismo tamaño. Y ya está. Agarro lo mismo. Agarro la calabaza. La pongo. Más o menos así de calabaza. Es el tamaño que yo hago. Las hago chiquitas. A mí siempre me ha gustado hacerlas así. Doblo las orillitas. Y continúo con lo mismo. Otra vez. Mismo, miren. La agarramos. Despegamos. Y ya está lista. La acomodamos. Agarramos lo mismo de aquí. Y empezamos de nuevo. Miren, ya terminé la primer cartera. Me salieron 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. Ya tengo listo el horno. A 300... 350. Ahí vamos a ponerla. El horno ya está listo. A 350 lo puse. Lo vamos a poner la primer cartera. 15 minutos. Y vengo a revisarlas. ¿Sí? El horno ya está listo. A 350 lo puse. Lo vamos a poner la primer cartera. 15 minutos. Y vengo a revisarlas. ¿Sí? En 15 minutos. Son los 15 minutos. Vengo a revisarlas. A ver si ya están listas. Por este lado. Déjenme revisar. Ya están listas. Las vamos a voltear todas. Pasaron los 15 minutos. Pasaron los 15 minutos. A revisarlas por el otro lado. Son otros 15 minutos por el otro lado. Vamos a revisar. Ya están listas. Miren qué ricas quedaron. Mira. Son corazones. Son 15 minutos por cada lado. Ya están listas. Muy ricas. Huele tan rico. Y todas se despegan. Mira. Facilito. Un ratito que ya se enfríen. Las vamos a probar. Vamos a continuar ahora. Vamos a poner en el horno. La de la cartera de las cajetas. Las empanaditas de cajetas. No, mince. 15 minutos y vengo y los reviso. Ok, pues. Aquí me va a tocar a mí probarlas. A ver cómo quedaron. Vamos a darles el gusto bueno. A mí me encanta de cajetas. Pero esta pared que es de calabaza. Te falta. Te falta un vasito con leche. Me pongo un pedorro. Ah, están muy buenas, Pleds. Ahí estamos. Te las recomiendo que las hagan. No están muy fáciles de hacer porque el sin máquina está canijo. Pero ahí siguen las recetas. Estamos. Saludos para todos. Gracias por el apoyo, mi esposa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!